Conciudadanos de Loja, es mi deber como alcalde informar a ustedes con toda transparencia y lealtad qué es lo que realmente acontece al interior del cabildo que por voluntad de ustedes presido. Esta mañana se convocó a una reunión con el siguiente orden del día. Primer debate del proyecto de ordenanza que regula la velocidad de los vehículos que circulan en las vías urbanas de la ciudad. Un proyecto presentado hace ya más de dos meses por parte de algunos concejales y que ha estado en conocimiento de la dirección de tránsito, ha estado en conocimiento técnico, jurídico, en fin, para poderlo colocar en primer debate. Segundo punto, conocimiento y aprobación en primer debate del proyecto de reforma a la ordenanza municipal de urbanismo, construcciones y ornato de la ciudad de Loja, presentado por la administración municipal también con la debida anterioridad. Tercero conocimiento y aprobación en primer debate del proyecto de reforma al Código Municipal de Higiene y Abasto, que tiene relación con el plazo para obtener el permiso de funcionamiento para quienes mantengan actividad comercial en el Cantón Loja, presentada por el señor concejal doctor Wilmer Villamagua Montesinos. E informe jurídico respecto de solicitudes de trámite de conciudadanos, que de acuerdo a la ley corresponde al cabildo decidir. La sesión me vi obligado a realizarla en la sala de coordinación en razón desde que hace más de un mes las reverendas madres franciscanas, nuestras vecinas, habían solicitado el salón del cabildo para hoy a las 10 de la mañana para la graduación de los bachilleros de este colegio, razón por la que se convocó a la sesión en la sala de coordinación de la alcaldía. De pronto nos tocamos con el hecho de que los señores concejales de la supuesta nueva mayoría no querían acceder a la reunión. El pretexto, pues, aparentemente válido, sería de que no se les deja entrar a ellos con los dirigentes transportistas que ahora, curiosamente, quieren oponerse a que el cabildo regule mediante ordenanza el tema de la velocidad. Ellos dijeron que eso debía ser regulado por el cabildo. Yo sostuve que eso es una decisión técnico-administrativa que, de acuerdo al marco legal existente, debía tomar a la alcaldía. Yo nunca he tratado de poner en manos del cabildo asuntos que no son de estricta resolución legislativa. Pero se argumentó esto y decidimos dar trámite a este proyecto de ordenanza presentado, como digo, hace meses por algunos señores concejales. Ahora la idea era tener la consabida mayoría para poder impedir el que se trate la ordenanza relativa a la regulación de los límites de velocidad. Es decir, primero se decía que no acatan porque no ha sido aprobado por ordenanza. Ahora que va a ser aprobado por ordenanza o ratificado por ordenanza por parte del cabildo, entonces que no. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Es la pregunta. La respuesta obvia que brota del sentido común es el caos, la anarquía. En seguir utilizando a humildes trabajadores del volante que se ganan la vida como taxistas como instrumento para el cumplimiento de consignas políticas determinadas gentes que, tras bastidores, desde posiciones inclusive oficiales, me refiero a ciertos gobiernos seccionales, quieren desde ahí generar una situación de caos y de ingobernabilidad. Porque eso les conviene al proceso electoral que se avecina. Eso es todo lo que pasa. Entonces, ¿cómo hoy día, habiendo pedido vacaciones, el señor concejal Quesada actúa en su reemplazo, su alterna, que es una leal militante de Alianza País, como es la ingeniera Jenny Haruki, y que sabe que ya no se va a prestar a estos juegos de traición con la famosa nueva mayoría? Entonces, no cuentan los votos suficientes para imponer lo que ellos quieren. Entonces, como no tengan los votos suficientes para imponer lo que ellos quieren, pues la solución es armar la trifulca, decir que no dejan entrar al pueblo y que ellos no se presentan a la sesión. Pues que lo sepan, vamos a seguir convocándoles a la sesión. Esta sesión no se ha podido realizar por culpa de estas actitudes. La convocaremos inmediatamente para retomarla con el mismo orden del día que corresponde al tratamiento de aquellos puntos que han recibido los informes que la ley manda, que deben estar presentados para que pueda entrar a conocimiento del cabildo cualquier proyecto de ordenanza que no tiene su origen en el Ejecutivo, que se entiende que al presentarlo lo ha analizado también por la parte administrativa. Entonces, conciudadanos, hoy hemos esperado una hora y cuarto a los señores concejales José Aponte, Yanine Cruz, Darwin Avendaño, el licenciado Quesada, Franco Quesada, que está afuera, pues él sigue afuera, pues está su alterna acá, él está afuera armando problemas, claro, está capitaneando el grupo afuera. Y a los concejales de Alianza País, que por su cuenta han decidido adoptar una posición que no guarda ninguna relación con el proyecto político en el cual estamos trabajando de manera coordinada y comprometida. Ahí está la señora concejal Carla Azul, señora concejal Mercy Jaramillo y señor concejal Víctor Samaniejo. Yo debo reconocer la actitud de los concejales que han venido a esta sesión, que es la señora concejal licenciada Pineda, señor concejal ingeniero Darío Jaramillo, señor concejal doctor Wilmer Bellamagua, señor concejal doctor Iván Lodeña y señora concejal ingeniera Jenny Yaruqui. Necesitamos siete concejales presentes para poder tener el quórum y por tanto la sesión no se ha podido realizar. Convocaremos de inmediato a la realización de esta sesión con el mismo orden del día. Ojalá, no creo que vamos a consultar que no nos coincida con una fecha en que esté el cabildo prestado para algún acto público como sucedió hoy día. Procuraremos que no coincida con esto a efecto de que pues la ciudadanía civilizadamente sea presente. pero tampoco es cierto que pueden entrar aquí a armar el relajo y a generar actos de violencia dentro del salón del cabildo ni en la casa municipal. Muchas gracias, conciudadanos. Muchas gracias.